No, no me agradezcas el haberme conocido Y te aconsejo que me saques de tu mente Sería mejor si me echaras al olvido Y te suplico por favor, nunca regreses Para ti es fácil un adiós darle a mi vida Pero la vida nos da vueltas casi siempre Aunque hoy te lleno de aventuras y caricias Amores hay que no se olvidan fácilmente Cuando te duela mi recuerdo llorarás Vas a querer arrancarte el corazón En otros brazos mi ternura extrañarás Pues no es lo mismo tener sexo que el amor Por eso mismo hazte cuenta de morir Oh imagínate fue un sueño y terminó Yo de mi parte a esta historia pongo un fin Aunque me tenga que arrancar el corazón No, no me agradezcas el haberme conocido Y te aconsejo que me saques de tu mente Sería mejor si me echaras al olvido Y te suplico por favor, nunca regreses Para ti es fácil un adiós darle a mi vida Pero la vida nos da vueltas casi siempre Aunque hoy te llenen de aventuras y caricias Amores hay que no se olvidan fácilmente Cuando te duela mi recuerdo llorarás Vas a querer arrancarte el corazón En otros brazos mi ternura extrañarás Pues no es lo mismo tener sexo que el amor Por eso mismo hazte cuenta de morir Oh imagínate fue un sueño y terminó Yo de mi parte a esta historia pongo un fin Aunque me tenga que arrancar el corazón